Hola, hola, mis sucadictos, bienvenidos a una dosis de cactus y suculentas. Hoy tenemos estas hermosas, lindas, sansevierias, más conocidas como lengua de suegras. Estas hermosas van a ir en una súper decoración con un palo de brasil. Tenía varias, pero se murieron, algunos solo quedaron en más grande. Está súper lindo y quiero que alrededor de esta macetica estén estas hermosas. Espero que me acompañen a arreglarlo, a hacer limpieza, a nutrirlo y a poner estas linduras. Entonces, sin más preámbulo, mira el desastre que hice. Vamos a iniciar con este súper video. Entonces queda muy aquí. ¡Vamos a iniciar! Bueno, amigos, entonces vamos a iniciar sacando este hermoso, de este hermoso palillo, estas plantitas que ya están muertas, que definitivamente no podemos recuperar. Vamos a sacar, echar de la basura. Ahora vamos a sacar este palo que ya está podrido, no tiene raíz, nada. No hay forma de recuperarlo, o al menos no conozco forma de recuperarlo. Y vamos a sacar a esta, a esta lindura que tiene esas raíces súper lindas. Mira, 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 pero están un poquito pegaditas. Entonces vamos como a despegar la tierra. Estaba revisando aquí el palito, pero está bien con sus raícitas. Y vamos a poner por acá la idea de que este palo quede, pues, de central, la decoración central. Ahora vamos a sacar tierra. ¡Saca, que saca tierra! Vamos a sacar tierra porque la idea es que queden honditas, pues, las plantas que vamos a poner. Y también de pronto a despegar la tierra porque siento que está como, ay, más asú, o sea, pegadilla. Entonces, bueno, aquí estamos pidiendo, saque más tierra. Bueno, amigos, sí estamos sacando tierra. Y cuéntame, ¿a ti también te ha pasado esto con estos palitos de Brasil que se te van muriendo? Yo la tuve ya hace años, varios años, el palito de Brasil, le adivinen. Se me fue muriendo uno por uno y todos se murieron. Estaba ensayando con este y se me han muerto, pues, varios de estos, pero este se ve bien. Entonces la idea, ay, es que me, que no se muera. No se muera porque me voy a dar por vencida. Mira cómo quedó aquí en el centro. Y ahora mis Sansevierias, que siento que le va a caer muy bien. Saben que es de semisombra. Entonces siento que va a estar bien bonita, bien decorada. Y el palito de Brasil no se va a ver tan solo en esa macetita que yo no quería que se viera solo. Me encanta que se vea bien bonito acompañado. Entonces vamos a echar tierrilla. Mira, la idea es poner, pues, cuatro Sansevierias. Puse de la misma, inicialmente quería como combinar, pero no. Vamos a poner, pues, de la misma para que se vean lindas. Dos grandecitas y dos medianitas. Entonces aquí le estamos aplicando la tierra. Bien bonita. Y ahí va, mira, ahí va bien hermosa. Ay, quería pedirles disculpas. La semana pasada no les pude subir videítos por problemas técnicos. Pero bueno, yo dije, hoy no tengo que sacar el tiempo. Tengo que arreglar esta planta. Y de paso vamos a hacerle el videíto para subirlas. Porque sé que los tenía abandonados. Pero mira, ya aquí está. Está el videíto. Esta está hermosa trasplantándola. Y ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Por qué tal, ah. Yo siempre digo que la Sansevieria o lengua de suegra te puede sacar de un apuro de una forma tremenda. O sea, es una planta que tú debes tener porque tú puedes hacer diferentes arreglos con esta. Y realmente va a quedar divino y ella se adapta a muchos como lugares o climas. Entonces siento que es una planta infalible y que no puede faltar en nuestros hogares fuera. Y que ustedes saben que pues esta planta purifica el aire. Entonces mejor dicho. Y con el palo de Brasil está más que divina, 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 amigos. Hermosa, la verdad, me encanta. Entonces aquí estamos haciendo. Sé que les de un house tour por mi casa, por dentro. Las planticas que tengo dentro no se los he podido hacer, la verdad. Pero yo creo que en las próximas semanas les hago un house tour. Había pedido el favor de que me compraran un micrófono anécdota. De esos que uno se pone en la blusita y eso, pero inalámbrico. Anécdota porque sé que la persona que me hizo el favor va a estar viendo esto. Y adivinen qué. Me compro ese que se conecta directamente al celular y no, no lo puedo usar porque el cable es muy corto. Entonces no me dio. Me toca volver. Bueno, amigos, y así quedó esto. Una maravilla. Miren. Pequeñas ideas y creatividad. Bendiciones. No olvides de suscribirte. Bye, bye.